¿Una mejor sociedad libre de tanta corrupción, Germán? La corrupción es un problema estructural en este país y en la humanidad, diría yo. En las sociedades en su conjunto. Lo que queda a la sociedad civil, fundamentalmente, y a los estamentos que ejercen el poder político, es la convicción de que hay que enfrentar la corruptela. Pero para enfrentar la corruptela hay que entender que no solamente hay un tipo de corrupción o de corruptela, la que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en estos momentos en el Ecuador, sino que ha habido muchísimos años acumulados de una serie de desaciertos y de manejos inescrupulosos de la acción pública que nos ha convocado a ser testigos, ojalá actores, para enfrentar este asunto vinculado a la corrupción, que ciertamente erosiona los recursos del país y que afecta la propia vida de los ecuatorianos. ¿Cree que en algo está empezando a funcionar tantas sugerencias y propuestas que se han hecho desde diferentes instancias, por ejemplo, en el caso de la suya, de la comisión? Bueno, hay temas todavía que están esperando el sueño de los justos en materia precisamente de enfrentar la persecución a través de los juicios y de las denuncias que hemos hecho en las esferas de la función judicial. De tal manera que hay casos y circunstancias que todavía abonan en favor de la corrupción, no en contra de ella. Pero ya sabemos a quién ha estado respondiendo la función judicial, con las excepciones del caso, evidentemente. Pero es evidente que hay algunos asuntos que se han puesto en marcha, nos parece bien, pero todavía hay que enfrentar no solamente a la base de una pirámide delincuencial, sino a quienes están en la punta de la pirámide, es decir, a aquellos que desde hace muchísimo tiempo atrás han generado todos los mecanismos para asaltar al país, no solamente en lo que hoy conocemos que son las líneas del narcotráfico, sino que están vinculados a la obra pública, están vinculados a la salud pública con la venta irregular e inescrupulosa de insumos y de medicamentos. Es decir, ha habido una ola de asalto, los delincuentes han distribuido el país en función de zonas, segmentos, también de interés económico, y esto es gravísimo porque hemos dejado pasar y acumular, y no solo que los hemos dejado pasar y acumular la realidad que describo, sino que en más de una ocasión hasta han votado los ciudadanos en favor de estas gentes para que lleguen a funciones públicas. Y que aparte ha sido sistematizada y que también tiene sus tentáculos, o por lo menos tenemos esas raíces a nivel internacional. Mis compañeros, Luisa Delgadillo, Mauricio y Casa, tienen más inquietudes. Adelante, Luisa, por favor. Gracias, Wendy. Doctor, un gusto saludarlo. Lo escucho y creería entender que la generatriz del problema que estamos enfrentando de una escalada de violencia sin parangón e inédita en la historia del país tiene su generatriz en los hechos y casos de corrupción que involucran a los diferentes estamentos del Estado, actores políticos y demás. Luisa, buenas tardes. Un saludo corbial. En realidad es así. Se han ido constituyendo desde hace muchísimo tiempo atrás núcleos organizados para delinquir. La obra pública permitió aquello. La falsa obra pública, además, o la mal hecha obra pública, dejó la presencia de Debrecht como un símbolo de los atracos en el Ecuador. Decía yo, la venta de insumos y medicamentos generó a otros núcleos asimismo organizados y delincuenciales en actos colusorios con sectores privados. Eso es evidente. El Estado se descompuso. Hay gente que pulula en las funciones públicas durante muchos gobiernos y que son los que manejan y controlan las actividades del sector público en materia de compra de bienes, en materia de la contratación pública, fundamentalmente. Fundamentalmente. De tal suerte que siguen estando allí. Ese es un tipo de delincuencia. La otra es una delincuencia, evidentemente, que tiene tentáculos internacionales y que se ha vigorizado, por utilizar un término, luego de la pandemia. Hay una reacción post-pandemia también de crisis que demuestra la situación grave de la economía familiar en este país, la carencia de oportunidades. Todo ello ha constituido, yo diría, una serie de líneas casi convergentes para generarnos lo que hoy somos testigos. Y es evidente que no ha habido niveles de confrontación porque en el más de una oportunidad los regímenes han sido parte de estos núcleos delincuenciales o los han permitido que actúen en plena libertad. Doctor, hemos escuchado diferentes reacciones tras la declaración de conflicto armado en el Ecuador por parte del Ejecutivo a través del decreto que emitiera el día martes luego de que los actos de terrorismo y violencia llegaran a un punto culminante nunca antes visto en el país. Le decía que actores políticos, representantes de la sociedad civil, organizaciones de toda índole ciudadana han expresado mayoritariamente y de forma pública y tácita el respaldo al gobierno nacional en el marco de las acciones y del alcance que este decreto contiene. Sin embargo, hoy la prensa también recoge en uno de sus titulares el pronunciamiento de Human Rights, que dice que esa declaración de conflicto armado en el Ecuador es inadecuada, fíjese usted, y señala que podría conducir o propender a abusos por parte de las fuerzas armadas, en este caso de la fuerza pública, de los militares y la policía, en contra de, en este caso, quienes están propiciando estos actos de violencia. ¿Usted está de acuerdo con este pronunciamiento de Human Rights o cómo quien preside la Comisión Anticorrupción en el país está de acuerdo con este decreto presidencial? Mire, yo no creo que hay que ponerle en blanco y negro esta circunstancia, esta realidad. Yo lo que podría decir es que es evidente que había necesidad de una reacción frente a las circunstancias que se motivaron en el país en las últimas horas, y que es de esperar que se practique una acción no contemplativa, mucho menos, no estoy diciendo aquello, pero una acción que no lleve a los excesos y a los errores, porque suele pasar, puede pasar, y no por mala fe, sino que puede ocurrir. De todas maneras, lo importante es actuar con decisión, con voluntad política, con energía, sin mucho discurso, y sin pensar que esto ha de ser aprovechado luego de algún tiempo, de algunos meses, en la farándula político-electoral. Esta debe ser una acción de absoluto compromiso con la realidad del país, y nada más, a una acción patriótica, en la que debemos participar todos, porque denunciar a quienes están vinculados con la corruptela forma parte del requerimiento que el país exige a los ciudadanos. La Comisión Nacional Anticorrupción es una demostración de aquello, enfrentar la corruptela sin que le cueste un centavo a nadie, porque esta es una organización de hecho que responde a mandantes absolutamente definidos, constituidos como tales, y que nos parece importante decirle al país aquí hay asaltos, aquí hay irregularidades, hay que actuar. Lo que es de esperar que se genere una conciencia social que en el país la corruptela ha invadido y que no podemos ir solamente testigos de esta realidad, sino también protagonistas de un cambio de mentalidad, que ha de significar variar inclusive desde los pensums escolares pasando por la orientación a los jóvenes, a quienes hay que darles mayor oportunidad y no solamente usar su presencia para momentos eleccionarios o para otras circunstancias. Ojalá el país de estas circunstancias aprenda y ojalá los mandatarios de estas circunstancias actúen con absoluta transparencia. Doctor, finalizo con una última inquietud. El presidente de la República dijo que debemos estar muy atentos de aquellos jueces o fiscales que en lugar de pensar en función de país accedan a las pretensiones o presiones de grupos terroristas financiados a través del dinero del narcotráfico. ¿Cree usted que a estos elementos del Poder Judicial se les deba procesar de la misma manera que a quienes realizan los actos terroristas? Porque estarían también con su actitud haciendo terrorismo de Estado, ¿o no? Bueno, mire, la función judicial desde hace muchísimo tiempo no solamente que no ha hecho nada, sino que ha sido parte concupiscente. Yo insisto, al día hay una función judicial, personajes de enorme valía, importancia y transparencia, pero mayoritariamente nos han demostrado que están vinculados o presionados o cooptados no solamente por los sectores del narcotráfico, sino por la corrupción en general. En la Comisión Nacional Anticorrupción hemos sido no solo testigos, sino hemos soportado este tipo de circunstancias. presentamos la denuncia, el denunciado actúa de manera inmediata y en vez de procesar la denuncia nuestra lo que hacen es darle paso al denunciado para que nos siga a juicios. Es decir, este tipo de comportamientos demuestran lo que estamos conversando o bien frente a la denuncia la encajonan y no hablan ni dicen nada. Y esto ha ocurrido de muchísimos años atrás. Lo que pasa es que los niveles de corrupción se han perfeccionado y hay ahora compartimentos diversos como yo lo he señalado en la intervención anterior. De tal suerte que ciertamente la justicia deja mucho que desear. Yo creo que hay que hacer profundas reformas al COIP. Por ejemplo, cuando dejan los jueces en libertad a los delincuentes que no han restituido dineros al pueblo ecuatoriano, pues los jueces deberían formar parte también como parte de un proceso en el que son corresponsables de dejar en libertad a estas personas. Y nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción entregamos varias iniciativas a la Asamblea a la anterior de tal forma que por eso puedo hacer este señalamiento puntual. Ojalá la voz ciudadana también contribuya para poner en orden a aquellos jueces que no solo son contemplativos sino que forman parte del sistema delincuencial. pero creo que lo que se debe venir de manera inmediata también no solamente es el controlar sus cuentas sino cruzar información por ejemplo con el sistema de rentas en general y con los registros de la propiedad para saber cuál es el movimiento de estas personas. Todo esto había que hacerlo. Este es un acumulado de no haber actuado a tiempo y en el momento oportuno. estamos reaccionando frente a una circunstancia provocada desde la delincuencia eso es otra cosa pero los regímenes de los últimos años no han tomado la iniciativa y nos han contentado por ejemplo con poner una secretaría anticorrupción llamada así que es una oficina dependiente del ejecutivo y eso no dice nada ni hace mayor cosa. Se trata de un momento distinto en donde la sociedad debe ser observadora crítica además de lo que está ocurriendo y tampoco debe ser un sector que no se moviliza para decir su verdad porque hay muchas verdades que se irán estableciendo en el mediano camino y una de mis preocupaciones son que estos temas no pueden ser ni manipulados ni mal utilizados. Gracias de mi parte Mauricio y Casa. Doctor, un gusto saludarlo no sé en qué tiempo se puedan dar las reformas estructurales que usted señala o que propone y que ha ventilado acá en esta entrevista lo cierto es que en ciernes están las preguntas en el segundo paquete que envió el presidente de la república como propuesta para consulta popular y ahí se ven algunas figuras que se han venido discutiendo por ejemplo la posibilidad de comiso anticipado de bienes mal habidos la extradición ¿usted cree que este tipo de figuras en el caso de que pase el filtro de la corte constitucional y que evidentemente se articule la consulta popular y que salga favorecido con el voto del soberano ¿sí pueden coadyuvar con otras medidas o con otras reformas colaterales para conseguir el cometido que usted señala? Sí, desde luego que si toda iniciativa que apunte a mejorar las condiciones de la población a través de una vía jurídica a través de la presencia de la población de la sociedad digamos en la acción de confrontación con la corrupción es importante no hay que negarlas bueno ahora hay un nuevo paquete de preguntas porque las primeras parecía que no nos conducían a nada ¿no? fíjense que lo que hoy está ocurriendo el control de la policía y del ejército no había necesidad de preguntar sino de poner en marcha cosas como aterias creo que se creo lo que sí me parece importante es que hay que afectar y atacar a toda la cúspide que dirige los núcleos delincuenciales no solamente a una parte allí también hay gente de cuello blanco gente que está ahí vinculada a la estructura del estado y sectores privados que también han formado parte del acto de la colusión para el asalto al país y ha habido diversas formas de asaltarlo yo quiero siempre dejar esta idea nos asaltaron a través de Odebrecht y entonces aquí le dieron un hermoso metro que funciona muy bien que a todos nos encanta que todo es una maravilla que estamos contentos a cambio de un sobreprecio fenomenal o si no pues la refinería del pacífico o si no cualquier otra esto para hablar de la obra pública de tal manera que hoy lo que ha explotado es un núcleo económico mal habido que evidentemente actúo con violencia mediante sistemas que ya todos hemos podido observar pero los temas de la corrupción decía yo que son temas por lo tanto que nos demuestran que tienen una profunda relación con las causas estructurales del país y que claro hay que enfrentar los temas día a día la forma cotidiana pero no debemos dejar de preocuparnos que es indispensable actuar con una juventud que está siendo atrapada debido a que esta juventud en gran parte en los sectores rurales no tienen ninguna posibilidad de desarrollo señor Rodas señor Rodas lo he entrevistado he tenido el gusto de entrevistarlo varias veces y siempre usted me dice lo mismo el tema de los problemas estructurales evidentemente los problemas estructurales no desaparecen de un momento de un día para el otro y a veces con el marco jurídico que se tiene o con las condiciones políticas que se tienen en el país se hace harto difícil poder hacer esos cambios estructurales para combatir esos problemas estructurales que tenemos entonces la pregunta va en democracia plena y pura como la que deberíamos tener en el Ecuador es factible acometer con esos cambios estructurales en el corto plazo y lo pregunto así porque a veces la democracia como la vivimos y como tal ha permitido ciertos resquicios para que diversos actores de la sociedad ecuatoriana se comiencen a hacer todo lo posible para no poder ejecutar y para poder boicotear a las autoridades de turno que han querido cometer con cambios yo estoy de acuerdo pero usted señala hay que actuar también de manera decía yo cotidiana inclusive para enfrentar los temas de la corrupción pero cuando hablo de temas estructurales no es que hablo de temas que van a ser en el tiempo o indefinido y que signifiquen no hacer nada le voy a decir tres o cuatro cosas que son de estructura que no son de supraestructura que son estructurales que hacemos con el consejo de participación ciudadana y control social que designa en base a una serie de acuerdos y de componentes a todos los organismos de control que son los encargados a su vez estos organismos de control de supervigilar el manejo de las cuentas públicas en el país allí tiene usted un fenómeno concreto ¿qué hacemos si es que en la asamblea nacional prevalece la coyuntura política y se entrega a quienes han estado o la comisión de fiscalización a quienes han estado involucrados en actos de dudosa conducta el cambio estructural a lo mejor no será que existan dos cámaras en la asamblea nacional la del senado y la de diputados me refiero a esos cambios ¿qué hacemos respecto de la educación de los jóvenes si no les incorporamos valores fundamentales de ética por ejemplo desde muy pequeños ese es un cambio que genera cambio estructural y de mediano y largo tiempo a la par de lo que acabo de señalar es evidente que hay que enfrentar a los corruptos y que no podemos permitir los que sigan en los mismos espacios desde hace 10 o 15 años usted me dice donde en el IES donde más en los hospitales como el Teodoro Maldonado en Guayaquil y en otros hospitales del país que son los encargados de la compra y venta de medicamentos se trata de una confrontación entonces también cotidiana y diaria y evidentemente de una acción que enfrente a la corrupción en su conjunto no solo a una parte de ella que es la que en un momento determinado ha generado toda la conmoción que estamos hablando pero mientras estamos conversando y mientras estamos persiguiendo a los delincuentes del narcotráfico yo le aseguro que los actos colusorios en la obra pública pueden seguir y a lo mejor siguen yo diría que siguen porque hay una plantilla de funcionarios que siguen allí que no se los han movido y que tienen todo un sistema y un engranaje para los actos colusorios y acabo de decir donde y es estructura del Ministerio de Salud Pública en los mandos medios en los hospitales muchísimas de medicamentos y de insumos para hablar de unas pocas cosas muchísimas gracias señor Rodas por haber compartido con nosotros su pensamiento su opinión que siempre será valorada en este programa gracias gracias a ustedes muy gentil buenas tardes a todos buenas tardes gracias doctor Germán Rodas aquí en el diálogo de la tarde son las 18 horas con 58 minutos